Esta elección se va definiendo voto a voto. Las cifras se mantienen muy pegadas para ambos candidatos a la presidencia de la República y esto obliga ahora a poner los ojos en el voto extranjero, donde estuvieron habilitados para sufragar 997.033 peruanos. El país que concentra el mayor número de electores es Estados Unidos. Los votos que ya están en nuestro país y vienen siendo procesados. Los votos de Los Ángeles en 119 actas y Nueva York en 145 actas, teniendo en cuenta que cada acta tiene en promedio alrededor de 200 votos. Sumando solo ambas ciudades, hay 52.800 votos. Hasta este miércoles 9 de junio, se espera que 29 consulados continúen enviando valijas diplomáticas hasta la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Centro 1, para que cumplan todo el procedimiento para ser procesadas y contabilizadas. Es decir, que el día se procese, que se contabilice, ¿cuánto tiempo toma eso? Ah, muy bien. Hay dos formas. Uno, aquellas actas que reúnen todas las características completas que debe tener un acta, pasa a cuatro controles. Primero la digitalización, primera digitación, y la segunda digitación es a cualquier operador de autoridad de mente. Finalmente, control de calidad, tercera, y la cuarta encarga de cómputo. Una vez que encarga de cómputo visualiza que todo está completo, si está en condición verde, que no está observada, a la página web y listo, resultado final. ¿Cuánto tiempo aproximadamente toma este procedimiento que nos ha detallado? Hemos entrenado tanto que cada 100 actas lo podemos hacer en 50 minutos aproximadamente. España cuenta con 152.208 electores habilitados, Argentina, 143.189, Chile, 117.140, e Italia, 94.564 electores. Sin embargo, según cifras de la Organización Nacional de Procesos Electorales, no todos asisten a votar. En las elecciones del 11 de abril pasado, solo sufragaron 227.902 peruanos, representando una participación del 22,8%. Faltan cerca de 52% que viene del extranjero. Nosotros el día de mañana debemos llegar a 3.019 actas provenientes de los diferentes 77 países. Se detalló que en este procedimiento, también hay personeros técnicos de ambas agrupaciones políticas y observadores internacionales. Se estima que este miércoles 9 de junio, por lo menos el 70% de actas del extranjero ya estén procesadas. Y tal cual está ocurriendo en el conteo local, ya hay actas extranjeras observadas. Y hasta el cierre de este informe, son 242 actas observadas que serán derivadas al Jurado Electoral Especial por votos impugnados, errores, por ser ilegibles, por estar sin firma o porque tienen algún tipo de observación.